Seguramente se iré grabando más partidas, ¿eh? Uy Bueno, creo que tengo que grabar esto porque está bueno Se está poniendo bueno Bueno, sí Eso está muy bueno, ¿eh? Y una racha que no saben cuánto lamentaría perderla, girasol Llevo 15 Por favor, no me líes esto Parfabar, parfabar Uy, 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 ¿dónde está? Vamos para acá Descubrimos, soldadito, por favor, mata el girasol Haz algo Vamos a huir Hay que huir, hay que huir, hay que huir, hay que huir ¡No! ¡No, Dios! ¡No, Dios, por favor! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Bueno Llevaba 15 de racha 15 Ya listo varias jugadillas, pero... Ya se la sabe, mírala, ya se la sabe Bueno, la tenemos La tenemos No la iba a grabar, pero... No la iba a grabar, pero... En vista de que está interesante esto Vamos a empezar a grabarla Vamos a ver Madre mía, no cayó No, 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 no Odio a las carnívoras de fuego, ya lo saben, ¿no? Lo saben muy bien Puede ser Justo cuando empiezo a grabar Eh... Las jugadas ya no salen como... Estaban saliendo Estaban saliendo muy buenas, eh Toma 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 esto, crack Y... Ay, no maté el girasol Maté la planta de decoración Bien, tenemos el girasol Revive Uy Uy, uy Toma 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 Trabajo Madre mía Que ya me iba a comer Me han salvado, eh No, matalo, tío Bien, perfecto Que buen brinco, Bustard Es que tienes piernas pequeñas Parece una... Madre mía, si lo alcancé a matar Un ex compañero que tenía piernas chiquitas Y un cuerpezote Gracias por la revivida, viejo Al estilo Johnny Bravo, ¿no? El Bustard es como un Johnny Bravo Vale, carnívora Déjate querer Haremos esto Uy Ya se la prendió, eh Ya se prendió la jugada Lástima que no grabé las otras Pero como sufría esa carnívora Como sufría Venga Te gusta quedarte quieto, ¿no? Bueno, quedarte quieto te da precisión Pero... Arriesgas mucho la vida Al lado, al lado, al lado Al lado, al lado, al lado Al lado, al lado Vamos a revivir antes de que venga esta carnívora No hay nadie por acá Nadie por acá Venga Uy Ya no pude revivir a mi otro compañero Vale Completamente mal Todo mal Todo mal Le llevo nueve Me lleva dos Bueno, vamos Este barco me gusta Me lo voy a comprar un día Uy ¿Pero qué estás haciendo tú, amigo? Ah, sí, estaba disparándole, ¿no? Bueno A ver Caniborita Te tengo una sorpresa Una sorpresita No, mejor no Mejor no, mejor no Mejor no A ver aquí Uy, se fue Bueno Uy Se ha trabado El peor enemigo De los All-Star Bueno, al menos Para mí, sí Cuando soy All-Star ¿Me le doy? Cuesta mucho trabajo Me va a matar Me mató este hombre de aquí Este hombre congeladín Bueno Vamos Número 26 All-Star Caillote Que ya se cayeron en el agua ¿Qué pasó? Me choca cuando se avientan en el agua Para respawnear Pero ya hemos hablado de eso antes Y no hablaremos de eso ahora Porque Morirás O fuiste el culpable De que me matara ¿Se mató el cactus? Sí, sí, lo maté Este es el culpable De que Ese guisante de lloro Me matara Y ahí está el guisante, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy, es tóxico! ¡Madre! Lo que pasó a mí Fue que brinqué Antes Y ya no pude Hacer el placaje Para huir Porque sí escuché el frijol Pero brinqué Antes Y pues ya no puede Ya no se activó el placaje Vamos a ir a solo Muere Sabía que te estabas curando, viejo Dale Canivora Uf 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 ¿Cómo paró eso? Imposible saberlo 10 a 3 Bueno Esta partida No No está en directo O sea, me refiero a que no la estoy transmitiendo en directo Estoy grabando porque se puso interesante Lo malo es que Solamente puse la cámara aquí Rápidamente La prendí y la empecé a grabar Porque Ya la tengo predeterminada en esta posición Pero Estoy capturando el fuego Con la Xbox Así que No sé que tan bien Que tanto lleve Mejor dicho Uf Uf Alguien me salvó No sé que tanto lleve De tiempo Porque solamente el Xbox Graba 10 minutos Así que si en algún punto Se me detiene La reanudadora No se preocupen Que si muero Flamas por todos lados Seguramente Seguiré Seguiré grabando más partidas Uy Buenísima Buenísima Ese girasol es el que me está causando muchos problemas Bueno, ahorita últimamente ya no Pero Uy Al principio de la partida Sí Métale Métale Me mató Bueno Llevo un rato En esta sala Y están buenas las partidas Espero que Para las siguientes partidas Entren más jugadores Un poquito Y por supuesto Si se ponen buenas Pues las voy a subir A ver con ese Ese de allá Cabón Cabón Y No Tramposilla Tramposilla Ahí está la prueba Ahí está la prueba Ay se me salió un gallo Ahí está la prueba 10 a 5 O sea Si le he hecho varias jugadas Esa carnívora Pero ahorita que estoy grabando Ya no salen Saludos Saludos Por cierto Si quieres que te envíe saludos Dejámoslo en los comentarios Viejo Si bueno Se detuvo la captura Como les había dicho Que la renudé Les decía Que si quieren que Les mande saludos Amiguitos Y amiguitas Suscriptores Y no suscriptores Déjenmelo aquí en los comentarios Para que el próximo video Yo les mande unos saludetes Saludetes De parte de Gami ¿Verdad? No hay que Uy Causamos más problemas Ese pateo Reboto Hacia el otro lado Se debió de haber quedado Ahí 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 Enfrentito de mí Justo enfrente de mí Hay una disanteladora Venga Ganamos Hemos ganado Hemos ganado Bueno 50 a 38 ¿Qué tal? A ver Pero ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó el marcador? Bien Este Gamin Con 37 Eres un crack Bueno Jugamos contra 3 personas No es gran cosa Me hubiera hecho 37 Y Bueno Nos hicimos la racha de 15 Que nos la quitaron Si no mal recuerdo Al Inicio de la grabación Bueno Se están yendo Vamos a seguir grabando Otras partidas Vale A ver ¿Qué tal se ponen? Bueno Pues Pues gracias por ver la partida Y Nos vemos en la siguiente Suscríbanse Si no estás suscrito Recuerden que Estamos haciendo Este Vamos a hacer los sorteitos No sé para cuando suba Este video Pero Supongo que Para cuando ya esté Ya habremos hecho Algún Uno que otro sorteo Suscríbanse Comenten Y nos vemos En la próxima Bye Chau Cuatro Gracias por ver el video.